Pero los vestidos míos son serios, son de la rodilla. Tú usas o la ley de mamá, pasión o de repente. Eso no son sus problemas, mamá, pero fue atrevido. Mira qué modelo tengo yo. No, no, eso no son mis problemas. Ah, bueno, exactamente. Yo mamá, porque tenía hambre. Mira cómo desplegaste ese racismo. Yo no, mamá. Ey, ahorita que nadie informa. Mira. Mira, ahí yo tengo una palabra en el cirujo. Yo no tengo la bendiga. No, no. Ellos tienen complejo de modelo. Es que lleve la bruja de la bruja. En el cumpleaños la bruja de la hermana. A ver si tiene una hermana, eso. Ah, mira mi hermana. Esa es mi bendiga. La cometa es la nargota. Esta es la nargota. Mira ahí. Esa creo que soy yo. Esa es Miguelina. Elisa está por aquí. Y mira la otra. Eso sí, que me quiso matar. Yo no la dejé que sí.